Buenas tardes, nos encontramos en los establecimientos de Perú Destino Seguro. El día de hoy, por fin, el señor Kevin y la señorita Norma a visitarnos aquí, desde el país de Honduras. Señorita, yo quisiera saber cómo lo ha pasado aquí en el Perú, en la ciudad de Cusco, en todas sus excursiones. Súper bonito, es una experiencia súper bonita. La cultura genial, el calor de la gente nos ha atendido súper bien. Y es una experiencia fenomenal. Entonces, lo puedo recomendar, ¿verdad? Para que otras personas puedan venir y hacerlo por medio de la gente de ustedes. Muchas gracias, señorita Norma. Y cuénteme de todas las excursiones, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más les ha gustado? Bueno, lo que a mí me encantó en particular, ¿verdad? Fue la experiencia que tuve en el tren hacia Aguascalientes. Entonces, igual, tuve la oportunidad de estar unas horas en Aguascalientes también, ¿verdad? Y me gustó mucho los restaurantes que estaban ahí. Y ir a Machu Picchu, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¿Y ustedes nos recomendarían? ¿Recomendarían a Perú de Destino Seguro? Por supuesto que sí. En particular, ¿verdad? El servicio desde el momento en que llegamos hasta el aeropuerto, hasta este momento, pues ha sido excelente. Muchas gracias, señorita Norma. Joven Kevin, por elegirnos. Por haber permitido que nosotros seamos parte de vuestra experiencia aquí en la ciudad de Cusco. Nosotros muy agradecidos. Ahora usted es un parte de la familia Perú de Destino Seguro. Gracias por eso. Muchas gracias, señorita Norma. ¿Y tú, recomendarías Perú de Destino Seguro? 100%. 100%. Definitivamente sí. Sin duda alguna. Ya lo hemos hecho. Definitivamente. Yo lo voy a recomendar. Se lo recomiendo mucho. Lo voy a recomendar. Súper recomendado. Contrate la agencia Destino Seguro. Somos PDS Viajes. Somos Perú Destino Seguro.